Hola y bienvenidos a otro vídeo programa, se acercan las navidades y ya estamos acostumbrados a las profecías y eventos cataclísmicos que podrían ocurrir, como es habitual NASA ha anunciado un posible peligro, un gigantesco asteroide podría impactar contra la Tierra después del día de navidad, por supuesto que sí, el espacio está lleno de meteoritos y asteroides, claro que cabe la posibilidad, de hecho NASA está preparando un arma contra estos peligros llegados del espacio, pues bien, un gigantesco asteroide que mide aproximadamente 620 metros de diámetro, se acercará a la Tierra a una gran velocidad el 26 de diciembre del 2019, esta roca espacial clasificada como 3104-42-2000 CH59, se desplazará a través del espacio a la velocidad vertiginosa de 44.208 kilómetros por hora, si este asteroide llegase a golpear nuestro planeta podría provocar una devastación masiva a escala mundial y millones de personas perecerían en una fracción de segundo, los expertos han clasificado al peligroso bólido como un asteroide de clase tipo apolo, estos cuerpos espaciales tienen amplias órbitas elípticas y a veces se ven afectados por el ojo de la cerradura gravitacional de los planetas cercanos, el ojo de cerradura gravitacional de un planeta es un área en el espacio donde los cuerpos espaciales como los asteroides se ven afectados por la atracción gravitacional de los planetas cercanos, NASA cree que el susodicho asteroide 2000 CH59 no se acercará tanto el 26 de diciembre y descarta por completo que el asteroide impacte contra la Tierra, según la agencia espacial estadounidense este asteroide pasará a una distancia segura de la Tierra, pero algunos científicos sugieren que hay que estar prevenidos, Natalie Starkey, científica espacial de la Open University ha indicado que un ataque preventivo con un arma nuclear es la mejor manera de proteger la Tierra de los impactos de asteroides, Natalie piensa que bombardear un asteroide en el momento final podría crear una lluvia radiactiva pero un ataque preventivo en el acercamiento del asteroide es mucho más efectivo, pero aquí no queda la cosa, un investigador independiente a ver si lo pronuncio bien David S. Montaigne dijo que no se interpretó correctamente el apocalipsis maya en 2012 y asegura que el día del juicio final sería a finales del 2019, según este investigador el apocalipsis del 2012 que está basado en el calendario maya fue sólo el comienzo de un periodo de tribulaciones de siete años y este año marca la finalización de ese periodo de tiempo, por consiguiente el apocalipsis comenzaría el 21 de diciembre del 2019 y curiosamente siete días después del 21 de diciembre ocurrirá un evento en nuestro planeta que desencadenará desastres naturales esto es lo que dice 21 de diciembre de 2019 cuando finalizan los siete años y comienza la semana de la boda celestial 26 de diciembre de 2019 cuando la novia recibe el anillo del novio 28 de diciembre de 2019 la boda finalizará el día del juicio final con un cambio de polos que creará un nuevo cielo y una nueva tierra sin embargo hay expertos en profecías bíblicas que no están de acuerdo que el asteroide 2000 ch 59 sea una señal apocalíptica y consideran que se trata de una mera coincidencia además aseguran que no tiene nada que ver con la segunda venida de cristo puesto que jesús no nació en el día de navidad el 25 de diciembre ya que la biblia no especifica la fecha exacta del nacimiento de jesús pero algunas pistas apuntan hacia la primavera y la fecha del 25 de diciembre fue adoptada por los primeros cristianos de las tradiciones paganas en un intento de facilitar la transición a la religión en expansión yo me pregunto qué tipo de armas tendrá nasa para combatir los asteroides y si las noticias de asteroides peligrosos es para meternos el miedo en el cuerpo y así seguir teniendo presupuestos económicos si los verdaderos enemigos no son asteroides sino seres extraterrestres con sus naves espaciales tampoco creo que vaya a ser el apocalipsis como dice el investigador David Montaigne es evidente que hay un riesgo de impactos de asteroides y meteoritos sólo hay que ver los cráteres de marte la luna y la tierra no hace falta que llegue una fecha concreta para que pase el apocalipsis llegado del espacio cualquier día y en cualquier momento podría ocurrir y no os daríais cuenta porque los datos los tiene la élite no avisarían a nadie y se esconderían en sus bases subterráneas y ellos sobrevivirían y nosotros sufriríamos todas las consecuencias es más un investigador que ya ha acertado muchos eventos sísmicos tsunamis y erupciones volcánicas con sus estudios planetarios es frank huyerbees así que desde aquí os quiero decir que estéis tranquilos que por lo menos estas navidades estaremos a salvo de un impacto de un asteroide bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado sacar vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego